A mi Yemaya, le quiero cantar A mi Yemaya, le quiero cantar Pumbando a la orilla del mar Si tú te quieres limpiar, vaya y vaya A mi Yemaya, le quiero prender Azul y blanco, sus colores Los puedes identificar A mi Yemaya, le quiero cantar Dile su gran amor al pescador La lengua le tuvo que cortar A mi Yemaya, le quiero cantar Para que no le velaran los secretos Que están en el fondo del mar A mi Yemaya, le quiero cantar Oye, Yemaya lo dejado yo Yemaya, no Yemaya A mi Yemaya, le quiero cantar A todos los hijos de Yemaya Este saludo de parte de Bailatino Acá Para todos los hijos de Yemaya Para todos los hijos de Yemaya Arriba como Arriba como Arriba como Oye, como Arriba como Arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!